Si a alguien le encantan las criaturas de río extrañas, ese es Jeremy Wade. Ha estado fascinado por esas criaturas extrañas y perturbadoras que se esconden debajo de los ríos de nuestro planeta. Desde un monstruoso pez llamado Grant Grouper, es una bestia de gran tamaño, hasta el pez tira dientes de sable. No, no tiene dientes de sable, pero se parecen. Ahora sí, ponte cómodo. Jalmazada porque te presento, 8 animales capturados por Jeremy Wade en Monstruos de Río. Grant Grouper Mientras Jeremy Wade buscaba tiburones toro en el río Brisbane de Australia, Jeremy se topó con esta gigantesca bestia conocida como el Mero de Kingsland. Los meros son el tipo de peces hermofrodita protóginas, o sea, todos nacen hembras, pero algunos se vuelven masculinos cuando hay pocos machos presentes. Suena raro, ¿verdad? Estos peces pueden alcanzar una longitud de hasta 2.7 metros y pesar casi 400 kilogramos. Se alimentan de una variedad de peces, incluidos tiburones pequeños y tortugas marinas de poca edad. Debido a la sobrepesca, esta especie ha disminuido drásticamente en muchas regiones, y desde hace años a esta especie se le ha visto muy poco. Raya gigante A Jeremy Wade le tomó casi 4 horas atrapar una de estas rayas gigantes. Mientras se encontraba en Argentina, en el río Paraná. Jeremy se fijó en esta criatura enorme. Esta especie puede alcanzar un peso máximo de 500 a 600 kilogramos. Ya te imaginas lo batido que quedó a Jeremy después de atrapar, la verdad. Aunque existen otras especies de rayas que son mucho más pequeñas. Esta especie llega a medir hasta 5 metros de largo y 2 metros de ancho. En cuanto a su reproducción, pueden traer de 3 a 5 crías al año. También se les considera como frágiles, ya que no se sabe mucho de su población. La contaminación, la pesca industrial y la pesca exagerada han hecho que su población disminuya. Pez Sierra Estos peces sierra son intimidantes, solo con escuchar su nombre. Dado a su aspecto físico, el nombre le queda a la perfección. Estos peces solían encontrarse de forma bastante extensa en todo el mundo. Pero como se han enredado repentinamente en las redes de pesca, sus números mundiales han disminuido con bastante rapidez. Ahora el pez sierra es algo raro. Nuestro amigo Jeremy Wade pudo atrapar uno mientras se encontraba en Australia Occidental. Según datos, estas criaturas se encuentran entre los peces más grandes, con longitudes de aproximadamente de 7 a 8 metros. Se alimentan de peces e invertebrados que detectan y capturan con ese aterrador hocico de sierra. ¿Qué le acorda? Perca del Nilo Según datos, este es el pez de agua dulce más grande de toda África. Y sin lugar a duda, Jeremy Wade capturó una de estas impresionantes criaturas en la segunda temporada de Monstruos del Río. Según datos, afirman que Jeremy Wade puso su propia vida en peligro, ya que en el lugar que se encontraba en ese entonces, es conocido como el lugar más peligroso para pescar en el planeta. Conocido como el Lago Victoria, y es el lago más grande de África, teniendo consigo la reserva de agua dulce más grande de todo el mundo. Dentro del lago, no solo se albergan especies como la perca, sino que hay una gran cantidad de especies nativas. Así que si te vas de pesca, evita el Lago Victoria. Anguila Eléctrica Nuestro compadre Jeremy Wade luchó duro para atrapar a esta monstruosa anguila en la oscuridad. Después de luchar para conseguir a la bestia de casi 2 metros de largo, en su captura, Jeremy observó sus afiladas filas de dientes, y esto rápidamente confirmó lo que los aldeanos locales habían temido. Según Jeremy, hubo historias sobre estas criaturas legendarias que atraparon a las personas, y se las tragaron. No, no es cierto. Aunque normalmente estas criaturas se alimentan de otros peces, suelen tener una longitud de 2 metros y un peso de 6.6 kilogramos, y pueden llegar a vivir más que tú. Hablamos de unos 88 años promedio. Eso ya no te gustó, ¿verdad? Pero es cierto. Esturión Caluga El esturión no suele ser agresivo, pero Jeremy Wade se tambaleó con un caluga. Aunque no suelen ser agresivos, su apariencia, y no me dejarás mentir, es muy intimidante. Estas criaturas se encuentran en el río Amur, que transcurre entre Rusia y China. Se cree que el esturión caluga es el pez de agua dulce más grande del planeta, capaz de alcanzar una longitud máxima de alrededor de 18 pies, y pueden pesar hasta 1.000 kilogramos. En sus primeros años de vida se alimentan de invertebrados, su dieta habitual es el salmón, pero en caso de que no vayan, se alimentan de otros peces adultos, e incluso se dice que tienen altitudes carníbales, y suelen vivir hasta 80 años. Sorprendente, ¿verdad? Arapaima Los peces arapaima amazónicos son conocidos por su increíble fuerza y velocidad de relámpago, lo que los hace no solo ser peligrosos, sino que también letales. El primer intento de Jeremy Wade con un arapaima de 80 libras no terminó tan bien. Jeremy declaró, Un arapaima me golpeó en el esternón. Todavía puedo sentir eso después de 6 semanas. Qué locura, ¿verdad? Estas criaturas pueden superar los 3 metros de largo y pesar hasta 250 kilogramos, así que la declaración de nuestro compañero Jeremy es algo a tener en cuenta. Viven en la cuenca del río Amazonas. También se les considera peces de acuario. Su dieta consiste de otros peces y hasta de pequeños animales terrestres, incluyendo aves que capturan cuando caen al agua o incluso dando saltos fuera de la misma. Perturba a mares, ¿verdad? Pestigredientes de sable Jeremy capturó este tremendo pez en el río Congo. Se cree que es una piraña gigante, pero no lo es. Según Jeremy, esta criatura aterradora puede crecer hasta el tamaño de un hombre adulto promedio, pero en su biografía oficial de Wikipedia, dice que puede alcanzar una longitud de 1 metro y 33 centímetros y un peso de 50 kilogramos, poco más de 100 libras. Normalmente se encuentra en África, específicamente en el río Congo. Sus aterradoras mandíbulas le permiten mantener a su presa una vez que ha sido capturada. Normalmente se alimentan de peces de su mismo tamaño, entre los que se encuentran el pez elefante, también de pequeños mamíferos que inocentemente entran al río. Se ve tremendamente aterrador este pet, ¿verdad? Espero que te hayas entretenido. No dudes en suscribirte para más videos un tanto locos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!